Que haya trabajo y es lo que esperamos, salud y trabajo. Pues yo esperaría que las personas de acá pues pusieran un poquito de sus granitos de arena para no tener tanta basura en las calles porque si se ve un poco mal, ¿no? Más unión en la familia, amor y más que nada pues que nos apoyemos igual como estamos siempre, ¿no? Pues mucha salud y mucho trabajo para este año. Pues que nos siga bendiciendo Dios, es la única esperanza que nos queda y confiar en que la 4T en realidad sea 4T. Para las familias de la mejor del mundo, no, todas, seguramente para todos, sobre todo para los señores que están ya en mi edad y que muchas de las veces están solos y los vecinos y los amigos y toda la sociedad en la general. De que seamos un mejor país, esa es una esperanza, la esperanza muere al último. Desear que todas las personas tengan alegría en su casa. Mejor trabajo, que salgamos adelante, que no nos dejemos estancados. Y el presidente va a que cumpla sus promesas, pues que nos vaya bien, mucho trabajo para mi esposo, para nuestra familia, pues para toda la gente de Saltillo, que nos vaya bien. Que salga todo bien en mi trabajo y en mi salud. Pues que haya mucha salud para todos, trabajo, es para el país ahí, que ya no haya tanta violencia y que mejore todo. Pues que no pongan tanto impuesto, que bajen la gasolina, salud, unión. Echarle ganas al estudio. Sacar adelante a mi familia. Lo mejor de la vida para todos. Que fuera feliz todo el mundo. Deseamos que vaya adelante, digamos, el avance, ¿verdad? El avance de bienestar, tratar de mejorar, ¿verdad? En la cuestión de cometer menos errores, ser mejores, ¿verdad? Las personas que tengamos más apertura de conciencia. Y eliminar un poquito el egoísmo, la envidia, porque habiendo voluntad y conciencia, hay progreso. Que todo esté bien, en paz, que haya armonía para todos, que no genere más violencia, todo eso. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.